Arroz Salón, de todas maneras. 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 Y para la gripe y el resfrío, Tapsin Caliente. De todas maneras. Y las poderosas garras del hombre alcohol son temibles. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. Capia Aspirina calma dolores de cabeza y levanta el ánimo. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. El poder es asombroso y con las nuevas figuras habrá justicia total. ¡Suscríbete al canal! Perfecto. ¿Y para el lumbago? Dolorub también. Para lumbagos, tortícolis, incluso para los dolores de espalda, señor. Ya, ya, ya. ¿Y para los golpes y esguinces? También le sirve Dolorub. Para los esguinces, desgarros, en fin, para todo tipo de dolores musculares. Es lo que necesitamos, jefe. Ok. Me lo llevo. Aplique Dolorub en la zona afectada. Frote y en minutos el dolor desaparece. Dolores, Dolorub. Para los duros golpes que nos depara la vida. Millones de personas en el mundo usen la pulsera óptima. ¡Gracias! 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 Búsquela en su farmacia Salco más cercana. No, si te entiendo. Sentamos, la primera invitada la sentamos acá. Acá sentamos un varón. Acá, si traemos algún pequeñito al programa. Lo que yo estaba pensando, y si traemos un gordito o una gordita, cabe aquí, se verá más o menos bien. Aquí sentaría yo a Alejandro Sanz. Y ahí, alguno que llegue al final. Que siempre pasa. Aquí me voy a sentar yo. Ahora, la idea es, no solamente conversar, sino también bailar, cantar. Un recuento de lo que es una semana. Juntémonos este domingo. Oye, pero pongamos musiquita también, pues un poquito de baile. Este domingo, 10 para las 10 de la noche, vuelve Juntémonos en Megavisión. ¿Qué está tomando la gente para relajarse? Al programador. Voy. Ya. Lo que pasa es que el trabajo en el diario es bastante fuerte. Pero desde que tomo Armonil, la tensión disminuye y el trabajo se hace mucho más relajado. Y lo mejor de todo es que Armonil es 100% natural. Gracias por llamar. Me gusta mi trabajo. Uf, pero tiene un ritmo. Sobre todo las horas peak. Y uno siempre anda con chastiempo. Por eso tomo Armonil. Gracias. Con Armonil trabajo más tranquilo. Armonil. Efectivo tranquilizante natural. El jueves. Millones de personas en toda Europa están disfrutando ya de los excelentes resultados de la gimnasia pasiva con Jim Body 8 de Slenderton. Logrando sin esfuerzos reducir volumen, endurecer los músculos y reafirmar los tejidos. Jim Body 8 contrae y relaja el músculo imitando el proceso natural al hacer ejercicio. Tonifica a la vez cuatro grupos musculares. Reduce centímetros en muslos y caderas. Fortalece los glúteos y alisa el estómago. Jim Body 8 de Slenderton es el resultado de más de 30 años de investigación en gimnasia pasiva. El único que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas hasta ahora solo en tratamientos profesionales. Únete a los millones de personas que empiezan a disfrutar ya de un cuerpo perfecto.